Pido el aplauso, fuerte, fuerte el aplauso, venga, venga, venga el aplauso, venga Eso, venga el aplauso, que se escuche Para estar con ustedes esta noche Víctor Sánchez, El Garocho, show, fuerte el aplauso Venga, 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 fuerte, fuerte, venga Venga, 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 venga La banda se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patina Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Ay, arriba, ay, arriba Para bailar la palpa Para bailar la palpa Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Yo no recuerdo así Ay, arriba, ay, arriba Gracias, amigos, buenas noches Buenas noches, buenas noches, amigos Perdón la tardanza, pero para la madre no hay donde estacionarse, cabrón Media hora buscando un chingal lugar y mi carro traigo Oye, amigos que nos están acompañando Ay, ay, ay Ya el mal humor se acabó Señora, si su marido tiene la chingal cara de perro, métan un chingalazo Porque ya, sí Sí, porque no viniera con la chingamante Porque hasta sube la panza y anda contento Pero como viene con usted, anda así, mire Señoras, amigas mías Ese grito de las mujeres Arriba a las manos todas las mujeres Arriba a las manos todas las mujeres Todas las mujeres, todas las mujeres Arriba a las manos todas las mujeres Que sean señoritas Dije señoritas, no mentirosas Ahí está la señora que dice Te lo juro que soy señorita Te lo juro por mis hijos Qué contento estoy, por Dios santo Venir a Veracruz, Namapa Ver cómo quemaban al chingauracán Car Hijo de la chingada Va a ser un desmadre al varado Y a Tacotal, man Amigas mías 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 mías